Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo envejece el corazón. O bien, podemos decir, cómo es un corazón envejecido. ¿Por qué envejece? Claro. Van disminuyendo sus funciones. Hay que ver de qué manera frenamos. Ese deterioro, esa afectación, esa limitante. Bien, vamos a comprender entonces cómo es el corazón. Por ejemplo, si cerramos el puño, así, frente a nosotros. Entonces, empuñamos, apretamos. Bueno, pues ese es el tamaño de un corazón humano que se contracta. ¿Sí? Es un corazón que está contraído. Bien, relajamos la mano nada más. No abrimos los dedos. Relajamos la mano. Ese es su corazón que empieza ahora a llenarse de sangre. Estas dos acciones constituyen su latido. Y se transmite por todo el cuerpo este latido. Como una onda de radio. En forma de pulsación. Tan fuerte es el deseo que tiene el corazón de contraerse. Que incluso va a latir durante un tiempo. Si llegaran a sacarlo del cuerpo. O incluso sigue latiendo. Si se le practica una disección. O sea, si se corta. Se parte. La razón de esta determinación cardíaca tan grande, pues. Se encuentra en su función de meter y sacar sangre de los tejidos del cuerpo. La autopista que el corazón usa, pues es el sistema vascular. O sea, todo el conjunto de los vasos sanguíneos. Hay una longitud, ¿verdad? Si uniéramos cada uno de estos vasos sanguíneos. De unos 100.000 kilómetros. O sea, una cantidad difícil de imaginar, ¿no? Pero significa que podría dar dos veces y media la vuelta alrededor de la Tierra, del planeta. Es decir, sus capilares, venas y arterias. Eso miden. Si los uniéramos. Unos 100.000 kilómetros. Toda la totalidad de los vasos sanguíneos de una persona. Podrían dar dos veces y media la vuelta alrededor de la Tierra. Imagínense importancia ya con esto, ¿no? Y cuando les hemos dado importancia, pues generalmente nunca, ¿no? Hasta que hay fallas. Por eso es tan importante que analicemos qué tenemos, qué poseemos, qué el Creador nos otorgó de manera gratuita, ¿no? Realmente muchos dones extraordinarios. Nuestro cuerpo es una maravilla. Entonces, pues habrá que conocer, ¿no? De qué estamos hablando para poder atenderlo, porque si no le restamos importancia. Bien, otra información más. Una célula sanguínea, típica, ¿no? Sale del corazón. Viaja al dedo gordo del pie, la parte más distal, más lejana. Y regresa al corazón. ¿Qué tiempo utilizó este desplazamiento? De ir y venir desde el dedo gordo del pie al corazón nuevamente. 12 segundos solamente. Fue rapidísimo, ¿no? Bien, pues, el corazón va a mover la sangre gracias a una serie muy coordinada de contracciones, ¿no? Su propio movimiento. En lo que se refiere al corazón y su capacidad de llevar sangre a los tejidos, bueno, es solo una parte de la historia del envejecimiento. De ahí tenemos que partir. Porque también, decimos, es una parte, porque no podemos nada más decir, está envejeciendo el corazón, somos un todo. Siempre remarcamos esto. Entonces, también se va a afectar cuando el corazón está ya con alguna afectación. Estamos platicando del envejecimiento del corazón. La sangre, decimos, lleva nutrientes a los tejidos, ¿no? Los órganos. Reparte a domicilio. Podemos decir, ¿no? Para hacer una analogía. Como un servicio de entrega de comidas a domicilio. Eso es lo que hace la sangre. Es el vehículo, es el móvil, es lo que lleva. Pero bueno, no solamente hace eso. La sangre también es un sistema de recogida de basuras. Los desechos orgánicos, metabólicos y demás, pues también tiene que traerlos. El gas ya utilizado, sedimentos y demás, los tiene que traer de regreso. O sea, lleva nutrición, ¿no? Como un servicio de entrega de comida a domicilio. Pero se trae la basura, o sea, el desperdicio. Los desechos, ¿no? Orgánicos, metabólicos, celulares, basura. Utilizando su propio conjunto de caminos vasculares. Su propio autopista. Entonces, este conjunto de caminos vasculares está concebido para llevar la sangre desoxigenada, viene de retorno. Y repleta de desechos a los pulmones. Claro, este camino está formado por vasos azulados, vénulas. Terminan por combinarse formando las grandes autopistas, o sea, nuestras venas. De ahí la sangre se lleva al lado derecho de la planta de bombeo. De donde se envía a los pulmones para que se le retiren los desechos, ¿no? Principalmente dióxido de carbono. Y bueno, pues, hace un recambio por oxígeno. Así es el ciclo. Hay que ver cómo afecta el envejecimiento al corazón y a los vasos sanguíneos. Ya vimos que se envejecen dos cosas. Esto es muy importante para determinar qué tipo de estrategia vamos a utilizar. Porque si conocemos las estrategias que tienen, pues, las plantas como propiedades, como bondades, va a ser muy sencillo labrar una fórmula. Ya nuestro corazón está cansado, ¿no? Hubo mucho trabajo cardíaco por equis circunstancias y, pues, hay un agotamiento, una alteración en su pulso, en su ritmo. Todo eso hay que recuperarlo. Cuando decimos que hay una alteración en su ritmo, vamos a platicar más adelante el por qué. Pero, pues, ya no trabaja igual. Se puso lento, ¿no? O hay arritmia, ¿no? No lleva el paso, no lleva la frecuencia. Y esto afecta a la salud, por supuesto. Entonces ya tenemos visión de lo que estamos nosotros a corregir. Necesitamos un tónico cardíaco, obviamente, porque está agobiado, está agotando el corazón de la labor que viene haciendo a través de los años sin mantenimiento. Tónicos venosos también. Hay que reestructurar, hay que reformar, hay que restablecer la estructura de los conductos vasculares. Hay una acción que casi se menciona poco, ¿no? La arbolaria, pero es extraordinaria. Se llama electroestimulante. Lo tienen las plantas, ¿eh? Electroestimulante es una acción terapéutica que consiste en recuperar, desobstruir los canales energéticos que hacen que el ritmo cardíaco sea regular, sea fuerte, sea consistente. Cuando la persona empieza a tener que arritmia, que bradicardia, o sea, que su corazón está trabajando lento, alterado. ¿Sí? No va al ritmo, ¿no?, de una persona joven. Tenemos que utilizar este tipo de plantas, así se llaman electroestimulantes. Electro no tiene que ver con cierta energía que el corazón necesita, pues para poder latir con esa consistencia, con esa fuerza, con esa determinación, de manera ininterrumpida durante toda nuestra vida. Está diseñado para vivir, latir y dar servicio más de 100 años, siempre y cuando estemos atentos a que no le falte dolor que requiere, ¿no? La nutrición, la oxigenación, los cuidados, todo eso. Si se lo proporcionamos, hay gente que lleva más de 100 años, bastante bien, ¿eh? Fallece de otra cosa, no puede corazón. Bien, entonces, ya vimos que está constituido por sus vasos, ¿no? Vasos sanguíneos por donde transita la sangre, tubitos ahuecados. Y ya vimos que llega al corazón todo ese tipo de desecho, ¿no? Como dióxido de carbono, que puede ser en gas, o sedimentos, partículas, lo que sea. Todo se cambia, ¿no? De regreso viene con oxígeno otra vez. Y nutrientes, qué bien. Pero hay que ver cómo nos afecta, ¿no? El envejecimiento, la falta de cuidados de los vasos sanguíneos y del corazón. Se han hecho ya algunos, algunas pruebas, algunas mediciones, para ver cómo está fallando la cosa, ¿no? Entonces, hay hallazgos, ¿no? Que han mostrado la existencia de cambios globales de las funciones cardíacas con la edad. Con la falta de cuidados, ¿eh? Claro, nos afecta bastante lo que comemos. Y también, que no hagamos ejercicio, nos afecta bastante. Bien, merced a esto, se hacen algunos estudios. Y se determina, ¿no? Que cuando la persona envejece, o su corazón envejece, o bien no se cuidó el corazón, se produce una reducción del ritmo cardíaco más rápido, ¿no? Así que más rápido al que podemos llegar con un máximo de ejercicio. Ya no llegamos a hacer vibrar tanto nuestro corazón con el ejercicio rudo, ¿no? Ya no llega tanto. Porque a medida que aumenta el ritmo cardíaco, cuando hacemos mucho ejercicio, un maratón o cosas así, pues late para hacer el recambio de oxigenación más rápido, ¿no? Ya no, ya no llegamos a tanto. O bien, la cantidad que absorbemos de oxígeno en nuestros tejidos, que no es la misma, absorbemos menos. Cuando usted llega a los 75 años de edad, si no ha habido cuidados, usted ha perdido del 30 al 40% de la capacidad de oxigenarse. En comparación con una persona más joven, ¿no? Entonces, ya el corazón, pues como que no trabaja igual. Claro, el tratamiento que vamos a elaborar ahora, pues exactamente para que se recupere a plenitud la función cardíaca, oxigenemos bien, porque de lo contrario, pues como nos sentimos, ¿no? Agotados, cansados. Así es, ¿no? Tenemos dolor en el pecho. Mucha fatiga, ¿no? Cuando realizamos algunos esfuerzos. Antes no lo notábamos. Decíamos, no, esto lo hacía fácil. O hago menos y me cansó más. Me mareo. Siento esas palpitaciones, siento que se sale el corazón del pecho. Incluso, pues, hay más propensión a rigidez de mis arterias. Ya me han avisado, ¿no? Lo que se llama arteriosclerosis. Cuando se endurecen las arterias, porque han perdido su elasticidad. Entonces me puede dar, cuando empiezo a padecer arteriosclerosis, pues, que sube mi presión arterial. Tengo hipertensión. Y, bueno, pues, se empiezan a tapar mis venas porque no estoy atendiendo bien el colesterol. Los triglicéridos, por tanto, se elevan, ¿no? Eso limita el flujo de sangre oxigenada a los órganos y a otras partes del cuerpo. Sí, hay que definitivamente hacer una depuración orgánica general para despejar las vías, ¿no? Para que todo transite de muy buena manera. Porque de lo contrario vamos a tener ese problema, ¿no? Tenemos que utilizar plantas hipolipemiantes, ahí se llaman, hipolipemiantes en acción terapéutica, que es para que no se acumule grasa, ¿no? No se formen las placas, en las paredes de los conductos vasculares, porque entonces disminuye el diámetro de tránsito de la sangre y, por lo tanto, pues, ya hay un entorpecimiento, se alentan, ¿no? Y, por lo tanto, la persona, pues, viene a padecer de mareos, vértigos, tinitus, problemas de los oídos y el dolor en el pecho, ¿no? Que siente que algo le presiona, algo le ahoga. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento del día de hoy? Pues eso, restablecer la función cardíaca, ya notamos, pues, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que nos van a indicar que si necesitamos restablecer bien las funciones cardíacas, o sea, darle salud al corazón, brindarle más fuerza, más energía. Sí, porque de lo contrario, pues, empiezan a desarrollar las personas los típicos padecimientos cardíacos. Pero una de las causas principales de la enfermedad cardíaca es la acumulación de depósitos de grasa en las paredes de las arterias durante mucho tiempo, o sea, durante años. Bueno, hay cosas que podemos hacer para que una persona pueda retrasar, disminuir, o, claro, hay que revertir el riesgo que no suceda. Sí, porque de lo contrario, eso nos van endureciendo, se van poniendo rígidas las arterias mayores. Y ahí está ya una situación que puede presentar una dificultad crónica. porque un daño cardíaco puede ser causado también por ataques cardíacos, por hipertensión. Tienen que ver las adicciones, hay que retirarnos de las adicciones porque esto puede suceder también por el consumo crónico y excesivo de alcohol. Hay que estar pendiente. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando cuando el corazón pues ya está cansado, está agotado, está debilitado, está envejecido. Hay que darle energía de nuevo, ¿no? Hay que utilizar los recursos de nuestras plantas para que nuevamente esté activo, esté a plenitud. Hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que estar al cuidado de revisar la presión arterial. A medida que la persona pues va recibiendo los años, es importante revisar la presión arterial con regularidad. Incluso aunque esta persona se vea sana, esto se debe que los cambios de las arterias con el paso del tiempo puede causar la hipertensión. A veces es posible que la persona pues se sienta bien, ¿no? Pero si no se trata hay que recordar que es asintomática muchas de las veces la hipertensión. Puede haber algún problema como un derrame cerebral, problemas del corazón, problemas con la vista, el cerebro, los riñones. Hay que establecer una rutina de ejercicios de acuerdo a la edad, de acuerdo a las condiciones. Hay que hacer cambios en la dieta. Se tiene que reducir la cantidad que consumimos de sal. Eso nos ayuda a controlar la presión arterial alta. O utilizar sal baja en sodio. ¿Sí? Como la espuma de mar. Baja en sodio. Pero sí tenemos que estar pendiente de que no vayamos a padecer a veces sin saberlo de la presión arterial alta en una edad avanzada. hay que tomar tratamientos para ir regulando la presión. Así se llaman las plantas que son para este propósito reguladores de la presión que a veces baja, sube. Entonces, claro, si nada más sube utilizamos plantas hipotensivas y porque baje. Radicardia, pues estimulantes o bien plantas para que suba la presión a su nivel regular. Pero cuando sube y baja existe la acción terapéutica que se llama regulador de la presión. Un ejemplo de esta planta pues es el olivo, ¿no? Es una planta reguladora de la presión. O sea, la tenga como la tenga, hacia abajo, hacia arriba, usted lo utiliza y funciona bien. La regula, la estabiliza, la pone en su sitio. Además tonifica, ese es un ejemplo. Hay otros cambios en el corazón que vienen con la edad también. Hay cambios en el sistema eléctrico. ¿Qué es lo que le decía yo, no? Esta acción terapéutica de que se restablezca el sistema eléctrico se llama electroestimulante, está en las plantas. Porque si no atendemos esta situación cuando hay cambios en el sistema eléctrico puede causarnos arritmias. ¿Sí? Les recuerdo que es una arritmia. Latidos cardíacos rápidos, o bien latidos cardíacos lentos, o bien latidos cardíacos irregulares. Y eso a veces amerita utilizar una maquinita llamada marcapasos, mejor, hay que atendernos. entonces las válvulas que son como puertas unidireccionales que se abren y que se cierran para controlar el flujo de sangre que va entrando a las cámaras del corazón, también se pueden volver más gruesas, más rígidas. Claro, cuando las válvulas están más rígidas, limitan el flujo de sangre que va saliendo del corazón. Bueno, además puede gotear sangre. Ambas cosas pueden hacer que se acumule líquido en nuestros pulmones, o también en otras partes del cuerpo, las piernas, los pies, el abdomen. Entonces, si hay cambios, ¿no? Y hay que estar pendiente de estos cambios. Aquí podemos aprovechar una ventaja que con la edad las personas se vuelven más sensibles a la sal. O sea, tenemos que estar pendiente de no aumentar. Esto hay que puntualizarlo, ¿no? Porque se nos sube la presión arterial, se nos hinchan los tobillos, o los pies, lo que llamamos edema. Hay otras situaciones, otros factores que también debilitan el músculo del corazón. Puede ser la quimioterapia. Bueno, gente que tiene que pasar por este procedimiento, pues tiene que fortalecer también su corazón. Muy importante, ¿no? También hay que atender los depósitos grasos o placas en las paredes coronarias. También hay que pues resolver, ¿no? Con oportunidad recién aparece la medicina precoces de sabios, utilizarla pronto. entonces, pues si hay dolor, hay presión, hay incomodidad en el pecho, pues es un signo que nos está diciendo que debemos de apresurar. Hay dolor, hay adormecimiento o hormigueo en nuestros hombros, en nuestros brazos, en nuestro cuello, nuestra mandíbula, en nuestra espalda. Bueno, necesitamos mejorar la circulación del hemastón al corazón. Incluso hay falta de aliento cuando la persona está activa, bueno, se justifica, pero incluso hay falta de aliento cuando la persona está en reposo, está acostadita, está sentada, pues ya no está oxigenando bien, hay que ver qué está pasando con su corazón. O bien tiene dolor en el pecho durante una actividad física. Bueno, quizás digamos se esforzó demasiado, pero a veces no mejora cuando la persona ya descansa. La persona se siente aturdida, mareada, confusa, padece continuos dolores de cabeza, sudores fríos. Bueno, hay muchas señas, ¿eh? Y muchos ya tenemos algunas señas, ¿no? Signos, señales. Hay que atendernos, hay que utilizar nuestras plantas. Bien, vamos a escuchar, hay plantas estupendas desde luego, hay suplementos increíbles, ¿no? Pero hay plantas que pues han trascendido fronteras. Hablemos del ginseng indio. Bueno, mejor que hable del ginseng indio, nuestra invitada al día de hoy que es Jader Rodríguez. Bienvenido, adelante, te escuchamos. Gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto estar aquí con ustedes, pues sí, hoy vamos a platicar del ginseng indio, pero también es conocida como ashgawanda. Seguramente ya la he escuchado porque recientemente creció su popularidad gracias a su efectividad para tratar el insomnio, porque va a actuar como un relajante muscular y va a ayudar a permitir el sueño profundo. Esta planta tiene la capacidad de reducir los síntomas del estrés y sus efectos en el cuerpo son tan positivos que son comparables a medicamentos que utilizamos para tratar la ansiedad o la depresión, pero sin los efectos secundarios que estos conllevan como lo son fatiga, estreñimiento, agitación o náuseas. Podemos utilizar el ginseng indio con toda confianza, pues sí, evitando estos efectos secundarios que utilizamos en medicamentos y que muchas veces los ocupamos sin saber todos los efectos que conllevan. es un alimento perfecto que nos ayuda a tener más energía y a combatir la fatiga y la debilidad. Es ideal para aquellas personas que hacen ejercicio habitualmente o que inclusive personas que realizan muy poco ejercicio pero el cansancio es mucho comparado con la actividad física y también contribuye a la resistencia del cuerpo. Es ideal para las personas con poco peso o que buscan incrementar músculo porque mantiene los niveles de energía, ayuda a ganar peso y masa muscular. Yo lo considero como el mejor tónico energético y estimulador del organismo porque como mencioné refuerza las capacidades físicas pero también contribuye a reforzar las mentales como la pérdida de concentración o de memoria. Esto es gracias a los niveles de antioxidantes que previenen el envejecimiento prematuro. Estos mismos antioxidantes tienen también un efecto positivo en personas que padecen enfermedades degenerativas como lo son el Alzheimer o el mal del Parkinson. Tiene la propiedad de reconstruir la unión de células neuronales regenerando el sistema nervioso central. Para aquellas personas de la tercera edad también se considera como una planta revitalizante cuando hay falta de ánimo o mucha melancolía sin ganas de realizar alguna actividad pues hay que utilizar el ginseng. De igual manera mujeres entrando a la menopausia es importante empezar a fortalecer los huesos ya que al entrar a esta etapa se vuelven frágiles y delgados. Es una planta también antiinflamatoria que lo utilizamos para tratar dolores relacionados a la estuporosis. Otra enfermedad que podemos tratar con el ginseng pues es la diabetes porque ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y es supresora de antojos dulces. Reduce el apetito por estar comiendo azúcares. Entonces las personas recién diagnosticadas nos va a ayudar esta planta en el proceso de adaptación de esta nueva dieta. es una planta que nos va a ayudar a inhibir el crecimiento de vasos sanguíneos en tumores malignos y que evita que tumores incrementen su tamaño. Tiene efectos anticancerígenos muy importantes y también se ha comprobado que evita la reproducción de células tumorales en pacientes con diversos tipos de cáncer como lo sería el cáncer de colon o el cáncer de mama. Las propiedades de esta hierba también revitalizan el cuerpo y por eso la utilizan en Asia como un potenciador de la líbido masculina y la impotencia sexual porque mejora la circulación sanguínea. En caso de las mujeres también es ideal para tratar la infertilidad y para lograr ese embarazo deseado. Además de todos los beneficios que aporta a la salud también es utilizada como un tratamiento estético natural porque rejuvenece la piel y ayuda a fortalecer el cuerpo. Gracias a estos antioxidantes que mencionaba anteriormente vamos a poder combatir los radicales libres y evitar los síntomas del envejecimiento prematuro como lo serían las arrugas las manchas cutáneas. Retrasa también los signos visibles de la edad a través de la producción de colágeno lo que nos va a ayudar a mantener la piel terza. Sus hojas también tienen importantes propiedades curativas y recomendamos su aplicación en heridas ya que es una planta que es muy útil en el proceso de la cicatrización de la piel interna como externa. La ashwagwanda también estabiliza la cantidad de cortisol y estimula los folículos pilosos. Funciona como tratamiento para la caída del cabello ya sea generado a través del estrés o personas que ya padecen alopecia desde hace tiempo atrás que es la pérdida de cabello en varias secciones del cuero cabelludo. Promueve la producción de melanina y ayuda al cabello a mantener la pigmentación lo que ayuda a prevenir las canas prematuras. Es una planta rica en vitaminas y minerales como hierro, potasio, ácidos grasos y también nos va a ayudar a mejorar la digestión eliminando las toxinas que se higieren a través de los alimentos. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos que ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas cervales. Ya estamos listos para elaborar sus fórmulas. Le recordamos que usted requiere alguna fórmula con gusto la hacemos. Sí, nos ayudaría bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue pronto, para que inicie usted su tratamiento de forma inmediata. No nos tardemos. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa cuando estamos aquí con ustedes compartiendo, pues la colocamos en nuestra página. Terminando el programa la colocamos en nuestra página para que usted ahí pueda visualizarla, para que usted pueda disponer de ella. Incluso puede, si lo desea, reenviar a un amigo, un conocido, un familiar para que pues ya tengan una fórmula en su haber. o bien, si usted gusta, también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea o enviar a una persona que usted quiera favorecerla con esa fórmula y le entregan hasta la puerta de su hogar, hasta su domicilio dentro del país, sin costo. Bien, nuestra página para que la visite, entonces anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales Twitter con arrobalavos guión bajo del ángel Facebook con el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en Ixtapalapa Ciudad de México calle Enrique Corona número 14 casi a esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 no se lo olvide línea de ayuda herbolaria gente que no tiene fórmula que desea una y quiere que se la elaboren profesionalmente pues puede marcar a este número telefónico 55 57 64 59 50 50 55 57 64 59 50 este es para que le elaboren su fórmula si no puede salir de casa no se preocupe le hacen su fórmula vía telefónica el horario donde atienden en este teléfono es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienda autorizada en Texcoco esto es en el Estado de México en Texcoco Nicolás Bravo 214 Colonia Centro entre Rey Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México de reciente apertura en el Centro Histórico de la Ciudad de México en calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París anotamos el teléfono para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en el Centro Histórico de la Ciudad de México en Circunvalación cerca del Mercado de los Dulces dirección avenida de Circunvalación número 1016 no este es en el número 420 otro establecimiento anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces anotamos el número telefónico para informes 55 555-544-91-1681 55-54-91-1681 en Huipurco tiene autorizada en calzada declarada número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación de Trevijero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en Huipurco Ciudad de México Bien continuamos vamos a elaborar nuestra formulación para para un corazón que está pues desgastado decimos envejecido pero muy rudo digamos mejor muy cansadito pero sin embargo requiere tonificarse requiere fortalecerse nuevamente tener energía se puede si claro con esta fórmula que vamos a hacer que también va a atender dolor de pecho mucha fatiga antes pues nos afectaba algún movimiento ejercicio trabajo que realizamos pero ahora si sentimos demasiado agotamiento exhaustos con mareo incluso hasta con palpitaciones también pues tenemos la presión arterial alta o lo que se llama hipertensión hay riesgo de tener otros padecimientos que están ya subyaciendo mejor hay que atenderlo antes también pues nos oxigenamos bien otras partes de nuestro cuerpo también se sienten inflamadas hinchadas y demás bueno nos focamos mucho vamos a hacer la fórmula entonces para tonificar bien nuestro corazón anotamos ocupamos lo siguiente utilizamos ginseng indio calaguala valeriana amarilla castañal bravo aguehuete cedrón nuevamente ginseng indio calaguala valeriana amarilla castañal bravo aguehuete cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor podemos tomarlo después de cada alimento si tenemos mucha fatiga mucha agitación incluso puede tomarlo como agua de uso bien cápsulas ahora matlari con asparagina macaperona con vitamina E avena con lecitina con droitina nuevamente matlari con asparagina macaperona con vitamina E avena con lecitina de soya con droitina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento ahora bien el suplemento del día para fortalecer el sistema inmune y en este caso para fortalecer también nuestro sistema cardiovascular nuestro corazón nuestras venas los conductos vasculares para que estén bien fortalecidos y es un depurativo también para oxigenarnos bien y sacando sedimentos buena oxigenación buena nutrición y limpieza orgánica para eso es elixir tripala elixir con tripala clave 1825 clave 1825 no se lo olvide para tomarlo pues un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día con el vasito dosificador a levantarse y antes de acostarse diariamente viene la fórmula ya está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días habla Elizabeth Castillo y hablo de parte de mi mamá que es la señora Guadalupe Covarrubia sí ella es interpensa tiene es muy variable puede tenerla muy alta o muy baja sí tiene infección en los oídos en el oído izquierdo tiene un catarro añejo sin poder sacar flema sí le dio parálisis facial hace 15 años y no ha quedado bien de todo sí no duerme bien es muy nerviosa y de hecho a veces tiene un poco de dolor en el pecho sí qué más eso sería todo bueno qué edad tiene ella 75 años 75 años 55 kilos 55 kilos a estatura eh eh 1.62 bueno vamos a ver el tratamiento entonces vamos a buscar nuestras plantas adecuadas y correctas utilizamos lo siguiente vamos a utilizar hojas de durazno rojo copal blanco noche buena magnolia japonesa utilizamos gordolobo raíz de caña de azúcar raíces bueno ahora sí vamos a mencionar otra vez hojas de durazno rojo copal blanco noche buena magnolia japonesa cordolobo y también raíz de caña de azúcar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la va a tomar después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos aceite de hígado de tiburón arándano azul aceite de semilla de uva utilizamos también ginseng íntio fue lo siguiente aceite de hígado de tiburón arándano azul semilla de uva estandarizada ginseng íntio bueno estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con maría guadalupe bien maría guadalupe adelante te escucho ¿en qué te ayudo? quiero una fórmula para mi mamá ¿sí? ¿qué edad tiene ella? 62 62 ¿cuánto pesa? eh 32 ¿32? ¿segura? sí bueno ¿y su estatura? 1.45 1.45 ¿qué le sucede? ¿mande? ¿qué le sucede? ¿qué tiene? tiene su azúcar muy elevada ¿azúcar elevada? sí ¿qué más? 300 400 sí demasiado elevada ¿qué más? este dolor de espalda le dijeron que tenía los este pulmones delgados pulmones delgados sí eh sí luego su vista la tiene muy empañada sí y le agarra diarrea muy frecuente diarrea frecuente y se le cae mucho su cabello ¿qué más? y luego tiene mucha ansiedad para comer dulce ¿por comer? sí dulce bueno ¿qué más? eh nada más ¿nada más? bueno ¿presión arterial? entonces ¿no tiene la presión arterial alta? no bueno para hacerle su forma entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar mira aquí vamos a agregar levadura de cerveza de una vez en la fórmula anotamos levadura de cerveza tequiligua chaparro amargoso retamón lo agregamos el retamón luego agregamos azumate de Puebla una más albajaque ¿ya quedó? bueno entonces vamos a mencionar cómo fue su fórmula cómo se elaboró levadura de cerveza tequiligua chaparro amargoso luego retamón azumate de Puebla también albajaque ahora sí mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para unir todo de agua 10 minutos de hervor se toma nomás antes de cada alimento entonces ahora vamos a utilizar suplementos o sea cápsulas vamos anotando se requiere gurma será la número 1 gurma cardo rojo cisteína con coral noni morita menciono otra vez gurma cardo rojo cisteína con coral noni morita de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con maria luisa bien maria luisa adelante te escucho bueno tengo un problema terrible porque mi nuera bebe alcohol todo el tiempo todo el tiempo ya no importa ni la hija ni nada entonces yo creo que este problema hay en muchas casas y queda como con mucha pena yo quiero que me dé algo para que aborrezca el alcohol se podrá si nada más que aquí las situaciones de que ella debe de consentirlo o sea yo le puedo dar un tratamiento para que combata el síndrome de la abstinencia o sea las ansiedades es por estar tomando alcohol ajá pero debe participar ella si ella me ha dicho que si que le consiga el tecito ah bueno si ella va a participar entonces no tenemos problema esto es para combater la abstinencia ok si bueno que quede claro no que tiene que participar bueno entonces hago la fórmula sin problema además pues vamos ayudándola para que no se destruya el hígado es lo siguiente es contra hierba palo santo nim trompetilla roja salvia de bolita también tequicapú vamos a buscar otra planta más bretónica si así fue entonces contra hierba palo santo nim se escribe nem doble trompetilla roja salvia de bolita tequicapú bretónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y cuando aparece el síndrome de abstinencia se toma el té en lugar del alcohol cada vez que hay ansiedad desesperación y demás ya sabemos tenemos que hacer fortaleza utilizando nuestro tratamiento nuestro té verdad como si fuera la adicción pero es la solución bien ahora vamos a utilizar suplementos estos son tres veces al día ¿no? entonces debe ser pensamiento brami con leucina carnitina y olivo entonces fue pensamiento brami con leucina carnitina olivo una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando entonces de cómo fortalecer todo nuestro organismo está bien ¿no? decimos nosotros vamos a fortalecer el corazón vamos a fortalecer también los conductos vasculares o sea las venas las arterias todo todos los conductos que va a utilizar la sangre para transitar para llevar oxigenación algo muy importante es que vamos a notar nosotros que vamos a fortalecernos vamos a rejuvenecer vamos a sentirnos más frescos más activos por lo mismo como ya estamos oxigenando bien a gusto tranquilos uno se siente bastante bien ligerito ligerito tratamiento no causa adicción no tiene efectos secundarios entonces podemos tomar nuestras plantas pero de una manera excelente ¿no? y en Zenindio nos platicaba Jade que es excelente para incluso para personas muy depresivas muy angustiadas muy miedosas nos da resultado bastante bueno es una planta de origen indio ¿no? entonces está utilizándose hace como cinco mil años imagínense nada más que efectividad tiene esta planta muy buena es lo que vamos a utilizar el día de hoy para atender pues ese tipo de necesidad ¿no? en donde hay mucho desgaste decía yo aunque atendamos el corazón y los conductos vasculares atiende todo el cuerpo es una planta para pues mantenerse longevo lo más que se pueda claro que sí disfrutar ¿verdad? de esta existencia de manera plena y sobre todo saludable ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jade muchas gracias por tu participación gracias por la invitación fue un gusto bien me despido con una frase de Lucía Echevarría quien no sabe compartir carece de emociones hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien con una frase que estén muy bien con una frase Gracias por ver el video.